Hola amigos en esta ocasión nos encontramos con un versus el cual me pidieron entre guppy y pez borrachito Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para aquaparrot king El primer punto es el precio Y normalmente estos peces lo podemos encontrar entre 15 y 50 pesos mexicanos Lo que es casi un dólar a 2 dólares y medio americanos aproximadamente Por lo que este punto es un empate El segundo punto es el tiempo de vida Un pez guppy puede sobrevivir aproximadamente 3 años con nosotros si lo tenemos en buenas condiciones Por su otra parte el pez borrachito es un pez más longevo El cual llega a vivir de 5 a 10 años con nosotros Por lo que este punto se lo lleva el pez borrachito El tercer punto son las dificultades de los peces Estos peces son muy resistentes El guppy es bastante conocido por su forma tan exagerada de reproducirse Así como sus necesidades El borrachito igualmente es un pez muy resistente Pero siendo sinceros el pez guppy ha soportado Más que el pez borrachito Y es más resistente que él No se confundan el pez borrachito es un pez muy resistente Pero simplemente el guppy es un experto en esto Así que este punto se lo lleva el pez guppy El cuarto punto es la impresión general del pez Respecto a la impresión general de ambos peces ¿Qué podemos decir? El pez borrachito es un pez hermoso Con ese color rojo intenso Y su cola rayada hermosa Pero sin duda El pez guppy es considerado De los peces más bellos en la acuariofilia Es considerado uno de los peces más exóticos Por su cola El cual parece que fue pintada por Leonardo da Vinci Así que este punto sin duda se lo lleva el pez guppy El quinto punto Pelea a muerte Y respecto a esto El pez guppy es un pez bastante tranquilo E igualmente es un pez que evita las peleas De la misma forma el pez borrachito es un pez tranquilo Así que supongamos que están en una época de reproducción En un espacio limitado para que este encuentro se llegue a dar El pez borrachito Y en su mismo parte el pez guppy Mide en 4 centímetros para este conflicto Ambos peces se atacarán y se darán con todo Y pasando aproximadamente 15 minutos Lamentablemente Debido a que no es tan resistente el pez guppy Habrá perdido esta pelea Ya que tiene una gran desventaja Su enorme cola Y sus aletas largas El pez borrachito tiene un cuerpo más Ligero el cual le ayudará en esta pelea El pez guppy lamentablemente cuenta con esa desventaja Ya que eso lo impide nadar más rápido que el pez borrachito Y además lo deja expuesto ante sus ataques Como verán la pelea quedó igualada 3 a 3 Pero yo sé que ustedes no entraron para saber el empate Ustedes entraron para saber que pez es mejor Así que sacando el punto extra Saquemos el sexto punto de la compatibilidad El pez guppy puede convivir con peces como los otocinclus Las coridoras Los molis Entre otras especies Pero sin embargo el pez borrachito Es de la familia de los tetras E incluso se sabe de algunos acuaristas Los cuales han logrado convivir estas especies Con peces ángeles E incluso con cíclidos enanos Así que este punto se lo lleva el pez borrachito Y aunque sea difícil de creer Se lleva el versus Con un resultado de 4 a 3 Felicidades pez borrachito Si desean una nueva ficha técnica Un nuevo versus O tienes alguna crítica o duda A favor de ponerla en los comentarios Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!